Hola, buenos días, aquí estamos en la cocina de la bruja. Hoy vamos a preparar un pollo filipino. No me preguntéis por qué se llama filipino, no tengo ni idea, pero yo lo aprendí así y así os lo enseño. He cortado el pollo a cuadritos, ¿vale? Así. Ahora le voy a poner un poquito de sal, ¿vale? Así, moviéndolo bien para que se empape todo de sal, ¿vale? Para que la coja bien, ¿vale? Y un poquito de pimienta negra, al gusto, como siempre, pero siempre la pimienta potencia el sabor, le da un toro, ¿vale? Ahora lo voy a volver a mezclar todo. Una cosa os comento, os podéis pedir en la pollería que os lo corten a cuadritos. Si lo queréis hacer en casa, cortarla a vuestro gusto de tamaño, pero luego en la tabla fregarla muy bien, porque el pollo es una de las cosas que más se pega a la tabla. Entonces fregarla muy bien, pues, ¿vale? Entonces ya lo tenemos, sal y aceite, lo movemos un poquito, y esto ya lo tenemos aquí. Entonces ahora vamos a hacer la pasta, que luego, a ver, la pasta que les lleva la harina, agua, un poquito de limón, ya os pone la cantidad de esta receta, respetadla, porque si ponéis demasiado limón, carga un poco, y si no, casi no os nota el resultado de un poco borrillo, y un poquito de sal, ¿vale? También lleva, que ahora no me acordaba que vaya un poquito de polvo royal, ¿vale? Vamos. Vamos a hacerlo un poquito. La receta que os pone es para cuatro pechugas, pues vamos a hacer dos, ¿vale? Entonces ahora, con un batido de globo, vamos a mezclar, mezclar bien, bien la pasta, hasta que no queden grumbos. ¿Qué veis que está muy espesa? Le ponéis un poquito más de agua. ¿Qué queréis más pasta? Le añadís un poco. Es una pasta básica, y es un poco igual, excepto el limón, las medidas que pongáis, ha de ser a vuestro gusto. Dicéis, hombre, pues me parece un poco justo para tanto pollo, pues le ponemos un poquito más de harina y un poquito más de agua, y ningún problema. Entonces, lo que haremos será meter el pollo aquí dentro y dejarlo vacilar como mínimo un par de horas, y luego lo freiremos. Y ya está, o sea, ya veis, es muy fácil. Ahora lo dejamos reposar un poquito, mira, la pasta ya está hecha, no tiene grubos, muy importante que no tenga grubos, siempre os lo digo, ¿eh? Que le tengáis que dar un poquito más, y el batidor de globo para estas cosas es perfecto. Ahora vamos a coger el pollo, lo vamos a poner aquí dentro, y lo dejamos un par de horitas que se macer. Lo cogeimos, y ya está listo. Vamos a mezclarlo bien, coger una espátula para mezclarlo bien. Siempre tener a más espátulas, son imprescindibles, para todo. Van súper bien para mover las cosas. Yo tengo dos o tres porque hay días que las tengo, las utilizo todas a la vez. Siempre está bien no tener que ir corriendo a fregarla porque la necesitas. ¿Veis? Ya está el pollo, preparado. Y listo. Luego freí. Ahora lo dejamos reposar un par de horitas. Y ya está, ya veréis que fácil y que bueno, es un poco delicioso, lo advierto, la gente no puede parar de comer este pollo, ¿eh? Bueno, hasta ahora. Bueno, ya tenemos el pollo, que ha estado reposando y macerándose, ¿vale? Mirad, con su cremita. Entonces ahora lo vamos a freír. Esta vez sí que os digo que el aceite ha de ser abundante. Cuanto más aceite haya, más rápido iréis. O sea, que eso a discreción, como vosotros os parezca. Ha de quedar doradito, pero tampoco muy, muy tostado, ¿vale? Porque si no, como es pechuga de pollo, tiene a resecarse un poquito, ¿vale? Fuego fuerte y ya veréis que queda como muy bien. Y ahora lo voy a freír y luego lo montamos, ¿vale? Veáis como montamos el plato con un tomatito especial que os voy a enseñar hoy, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos el pollo. Ya veréis qué mono queda. Entonces hoy os enseño. Estos son unos tomates que ahora ya empieza a ver en todas partes. Hace un par de años, solamente lo hacía durante el mes de julio y agosto por aquí por el Afordán. Entonces ahora he visto que ya hay muchos sitios que lo tienen. Es un tomate buenísimo para la ensalada porque tiene muy poquita agua. Todo es un mercado. Y la verdad es que está buenísimo. Mira, lo ponemos así, ¿vale? Lo engañamos con un poquito de aceite y sal y ya tenemos el plátano con el pollo filipino y un poquito de ensalada de tomate. Y ya estamos. Esto es lo que hay. Ya sabéis, cocinamos fácil y sabroso. Hasta el próximo día. Adiós. Adiós.